Kiko y la patata Ånhúgete aurkina qu Ku ku i la maduša Ku ku i dalt rusè Kiko y la maduša Ku ku i dalt rusè Als morenos Canon Martínez Al portat de Barcelona Als morenos Can Martínez A gi u gata aturkina Una amada banda y una marredera Duenan de Sudán, de Gambia y Guinea Ambonullado el afán, sota la silla Arriba nace gritos a la tierra blanco de la ¿Qué vuelta mejor? El ritme frenético Del passota nit a la discoteca Els morenos que en Martínez ha portat de Barcelona Els morenos que en Martínez han llogat a Urquina ¿Qui oy la patata? ¿Qui rega el clavell? ¿Qui oy la patata? ¿Qui rega el clavell? ¿Qui oy la patata? ¿Qui rega el clavell? Els morenos que en Martínez ha portat de Barcelona Els morenos que en Martínez han llogat a Urquina Una mar de habana y una mar de vera Fuyen de la pobre y de la miseria Lleando el seu país y sin zapopela Ganando el seu ambiente en la plaza del marismo Quico y la patata, que rega el clavel Quico y la patata, que rega el clavel A los morenos que han Martínez, a portada a Barcelona A los morenos que han Martínez, a Núgata Urquinaú A los morenos que han Martínez, a Núgata Urquinaú A los morenos que han Martínez, a Núgata Urquinaú A los morenos que han Martínez, a Núgata Urquinaú A los morenos que han Martínez, a Núgata Urquinaú